Nos encontramos en el Grand Hyatt acá en una noche espectacular porque vamos a definir y vamos a elegir a Miss Earth. Así que acompáñenos por favor a este certamen de belleza que sin duda va a ser un broche de oro. ¡Suscríbete al canal! 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 Y Miss Aire 2014 Es nada más y nada menos que Nicole Matchstick ¡Bravo Nicole! Y la nueva Miss Earth Chile 2014 Es... ¡Catalina Cáceres! ¡Catalina Cáceres! ¡Catalina Cáceres, Miss Earth Chile 2014! Un buen aplauso para Catalina Cáceres que tiene la difícil misión de representar a todas las mujeres chilenas en China el 28 de noviembre ¡Bravo Catalina! Miss Earth Chile 2014 ¡Siéntete orgulloso muchacha! ¡Aquí está la reina! Te vemos a ti brillante también con este espectacular vestido ¡Cuéntanos de quién es! Es de Marco Antonio Farías